A mí lo que me ha sorprendido mucho es que de un antinacionalista acérrimo como el señor Alonso me pudiera a mí calificar de extranjera. Y a partir de ahí, solamente voy a decir una cosa más, seguiré trabajando, como vengo trabajando hace tiempo, dentro del partido y antes fuera del partido, para lo que eso se ha venido a llamar España Suma, para la reagrupación y la suma de personas que piensan distinto pero que queremos un proyecto común en defensa de la democracia y las libertades en España. Yo no tengo comentarios que hacer sobre las descalificaciones a Dominem. Nunca he jugado a las descalificaciones y los ataques a Dominem. Yo creo que hay que debatir sobre políticas, sobre estrategias, sobre ideologías, si se quiere, pero nunca sobre cuestiones personales. Lo único que de verdad me ha sorprendido es que se me califique como extranjera por parte de personas de mi propio partido. Muchísimas gracias. 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 Gracias.